Colombia está padeciendo a Petro. Son los colombianos quienes día a día viven las consecuencias de los errores y caprichos de este gobierno. La incertidumbre destruye la economía, afirmó Paloma Valencia en un encuentro de Fede Transcarga, lanzando duras críticas contra el gobierno de Petro. Colombia, 24 de julio de 2024. En medio del octavo encuentro de empresarios de transporte de carga realizado en el Centro de Convenciones del Pacífico en el Valle del Cauca, la líder de la oposición expresó su rechazo hacia el gobierno nacional, que ha afectado abiertamente al sector productivo del país. Con su reforma tributaria, el gobierno le ha quitado casi 18 billones de pesos a este sector. El sector productivo de Colombia está gravemente afectado por la reforma del gobierno. A pesar de ello, se anticipa una nueva reforma que podría agravar aún más la situación. Los recursos destinados a estas reformas a menudo se desvían hacia la burocracia, lo que impacta negativamente en la economía del país. Además, con la modificación del régimen aduanero, se pretende afectar el proceso de importación, lo que podría hacer que Colombia pierda viabilidad como destino para productos extranjeros y desincentivar a los proveedores internacionales a enviar sus productos al país, sostuvo Valle. La congresista aprovechó su visita al suroccidente colombiano para reiterar su llamado al arroba vos también SOS Cauca y lanzar un SOS por el Valle del Cauca. Esta región ha sido objeto de bombas, secuestros y ataques de incidencias y es una de las más afectadas por el fracaso en la política de paz total del gobierno de Petro. Esto no es un tema menor. Durante el gobierno de Petro han aumentado 3.587 hombres en armas, llegando a 16.767, volviendo al 2014, dijo Valencia. Durante el encuentro, la senadora destacó la baja ejecución del gobierno en materia de transporte, a la fecha, aunque a más de 4 billones de pesos por comprometer. Y en la primera mitad de 2024, la ejecución en inversión alcanza apenas un 21,8%. La senadora afirmó, es muy grave que el presidente Petro considere que las vías 4G son solo para los ricos y que, bajo esta premisa, quiera retrasar las vigencias futuras para estos proyectos. Para concluir, la líder de la oposición expresó su preocupación por el afán de estatización del gobierno. Señaló, se avecina una reforma laboral que podría llevar a la pérdida de 540 mil empleos sin crear ninguno nuevo. Una reforma educativa que debilita al sector privado sin mejorar la calidad y una reforma de servicios públicos que busque eliminar la participación privada y las alianzas público-privadas. Desde mi currón, trabajaré por los intereses de los colombianos para enfrentar este gobierno.